Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un informativo del canal y vengo a deciros que hoy tenéis directo a las 19 horas hora España 7 de la tarde, 19 horas, porque pues bueno, mañana me tengo que currar otra vez, fin de semana Así que nada, por eso lo voy a hacer tan pronto el directo, aunque bueno, a las 7 tampoco está tan tan mal Seguramente sea de Rome 2, de César en la Galia Pero bueno, también hay una pequeña probabilidad de que sea con los hombres bestia Ya veré cuando llegue el momento para decidirlo Bueno, pues nada, simplemente esto, espero que os haya gustado, like, favoritos, comentad y suscribíos Nos vemos en el próximo episodio, ¡hasta luego!